El tema de hoy, Movimiento de Traslación. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este tema, te invito a que veas el video de coordenadas geográficas para que puedas comprender ampliamente todo lo que te voy a contar. Así es que te dejo el video en la parte de arriba o en la caja de la descripción. Cada año experimentamos de las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Y esto se debe a un movimiento muy importante que hace la Tierra, llamado Movimiento de Traslación. El movimiento de traslación se produce entre dos cuerpos celestes cuando el primero gira en su órbita alrededor del segundo. Y en el caso de la Tierra, la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y este giro tiene un tiempo aproximado de 365 días y 6 horas. O si tu profesor quiere algo más específico, tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Y a este tiempo se le llama año trópico. Existe el año civil, que es el de 365 días, y el año bisiesto, que es de 366 días. El año bisiesto ocurre cada cuatro años en el mes de febrero. Y es de mucha importancia ya que ayuda a que el calendario se mantenga según sus estaciones del año. Así es, ayuda a ajustar y equilibrar el año cronológico con el año trópico. Así es que si naciste el 29 de febrero, digamos que eres un ajustito cronológico. También tenemos al año sideral, y es el tiempo que demora la Tierra en darle la vuelta al Sol y volver al punto de partida. Este se calcula en un tiempo de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9.76 segundos. La velocidad de la Tierra en el movimiento de traslación no es uniforme. De hecho, describe una trayectoria lentamente elíptica y llega a alcanzar los 108.000 kilómetros por hora. Aumenta cuando la Tierra se aproxima al Sol, lo que se llama perihelio, y ocurre en el mes de enero. Y disminuye cuando se aleja, lo que se conoce como afelio. Esto sucede en el mes de julio. Y un punto muy importante que se me estaba olvidando, es que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol se presenta en sentido antihorario, es decir, opuesto a las agujas del reloj. Y para resumir este tema, vamos a ver las pruebas y consecuencias de traslación de la Tierra. Número 1, la observación de diferentes estrellas en distintas épocas del año. Número 2, el cambio aparente del tamaño del Sol. Número 3, la sucesión de las cuatro estaciones del año. Y número 4, diferencias entre la duración de la mañana y la noche, por el cambio de estaciones. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.